¿Cómo legislar en tiempos de emergencia sanitaria y de esta pandemia global por coronavirus? Uno de los temas preponderantes tiene que ver con las próximas sesiones de las comisiones en el Parlamento Provincial. Es por eso que estamos con Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Y así como decís, un gran desafío para la legislatura misionera porque se tiene que preparar en este contexto de virtualidad a la hora de sesionar. Y no solo de virtualidad, sino que también de cómo llevar adelante, por ejemplo, el trabajo de los parlamentarios en comisión, que no es nada fácil, pero sin embargo ya lo tienen resuelto y por eso vamos a escuchar a una de las diputadas que nos contaba cómo funciona de ahora en más este Parlamento y sus comisiones. Gracias a la predicción que ha tenido el presidente de la legislatura, es que nosotros tenemos una ventaja, los legisladores misioneros, por contar ya con herramientas digitales desde hace mucho tiempo. Nos estamos capacitando desde hace dos semanas ya con los equipos técnicos del Centro del Conocimiento Parlamentario y, bueno, haciendo las pruebas para que nada falle y podamos desarrollar la actividad parlamentaria de esta manera digital. Se mantiene exactamente el mismo cronograma que teníamos previsto. De todos modos, seguramente que va a ser un testeo de la duración de las reuniones de comisión, pero yo creo que todos los diputados vamos a estar bien atentos para que se pueda respetar el horario de cada una, para que no se superpongan y podamos, bueno, desarrollar la reunión de comisión lo más ordenada posible. Para vernos, que nos escuchen y escuchar a los otros, utilizamos la videoconferencia. Y dentro del Parlamento virtual también tenemos el sistema parlamentario, el sistema del recinto, el sistema informático de cámara, que nos provee todas las herramientas, toda la documentación que está informatizada, digitalizada, para poder realizar las tareas, tanto los diputados como los secretarios. Entonces, toda la actividad de cámara, para poder reunirnos virtualmente, utilizamos la videoconferencia. Y en esa reunión virtual podemos utilizar todo lo que la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones ya tiene digitalizado. Es decir, es un procedimiento normal para nosotros, hace mucho tiempo, por indicaciones del presidente, porque desde que asumió en su gestión, siempre buscó informatizar e incorporar todo aquello que la tecnología pudiera ayudar, a mejorar y a facilitar el trabajo de los legisladores. Entonces, todo el procedimiento de consulta de expedientes, votar, pedir la palabra, todo lo van a hacer digitalmente, sin ningún inconveniente, sin importar el lugar donde está. Bien, ahí veíamos cómo funciona este Parlamento y sus comisiones, cómo van a debatir los diputados de ahora en más a partir de esta legislatura virtual. ¡Gracias!